Los fanáticos felicitan a Jimin de BTS con pasteles para Jimin. ARMY de todo el mundo están publicando sus pasteles para Jimin en las redes sociales para celebrar su primer lugar en la lista de música Hot 100 de Billboard con su canción en solitario Like Crazy. La canción ha batido récords como la canción solista coreana con más tiempo en la lista desde Jentelman de Si en 2013. El mismo Jimin también es conocido como el hada de la torta de BTS por todas las veces que trajo pastel para los miembros. Cumpleaños felicitaciones a Jimin una vez más. ¿Has visto su MV Like Crazy? ¡Suscríbete al canal!